¿Te imaginas un cortometraje en el que tu barrio sea también protagonista? Si vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengas o no experiencia en realización, podés concursar por un premio para realizar un cortometraje donde tu barrio también sea protagonista. Un barrio de películas es un concurso que se hizo desde el Inca el año pasado, en el 2013, en el cual se convocó a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires a presentar ideas de cortometrajes. Entonces, podían presentarse ideas más elaboradas de aquellos que ya habían hecho algo antes y también teníamos dos categorías, quien no había hecho nunca nada. Entonces, bueno, se presentaron, se eligieron los proyectos, tuvimos como jurado a Lucrecia Martel, después se les puso un tutor para que guiara sobre todo a los que nunca habían hecho nada y, bueno, el premio era el dinero para producir el corto de cada uno de ellos, los cortos se produjeron y ahora estamos en el proceso de estreno. Cada corto se va a estrenar en su comuna, pero surgió algo interesantísimo porque hicimos una reunión con todos los directores de los cortos y ellos están muy interesados incluso en ir a los otros estrenos o a lo mejor juntarlos por género, por ejemplo, hay algunos que son más destinados a público infantil, entonces, y estrenar, cruzar los estrenos por comuna. No, está buenísimo lo que está pasando, tomó una dinámica muy interesante y los estrenos los vamos a hacer, vamos a estrenar el corto, se va a hacer una mesa de discusión de acuerdo a los temas y se va a hacer finalmente, todos los cortos tienen algún tema relacionado con alguna música en particular o una, por ejemplo, hay uno que tiene a la orquesta típica Fernández Fierro, entonces ya estamos organizando para hacerlo con, que después al final sea una fiesta. Creo que eso es lo que hay que hacer, mezclar a la gente, que todos conozcan la realidad de los otros barrios y bueno, ahí en ese sentido vamos, votamos la ley que tiene que ver con el decreto de la Presidenta sobre el tema de la reducción de IVA para los medios gráficos, más pequeños por supuesto, con una tirada menor, también votamos la ley de trabajo registrado que beneficia a las empresas con hasta 5 empleados, después hasta 15 y si no hasta 80 empleados, esto es muy importante para todas las empresas que tienen que ver con todas las pymes que tienen que ver con la cultura, porque en general son empresas muy chiquitas. Lo que te da estar en el Congreso de la Nación es una visión mucho más amplia, mucho más macro y podés ver a todo el sector mucho más claramente. Uno de los fenómenos que ha sucedido desde que estoy en el Congreso es que todos los sectores de la cultura están trayendo propuestas de leyes, de diferente tipo, desde la sociedad de gestión de los ilustradores, de los trabajadores de la ilustración, la gente de la danza, la gente de la música, que está poniendo en marcha el Instituto de la Música, que es una ley que se aprobó en años anteriores. Y entonces lo que tomé conciencia es que hoy todos los artistas y trabajadores de la cultura, toda la gente relacionada con la cultura y la comunicación, ya se consideran trabajadores. Y esto es muy interesante, esto es una gran transformación en estos años. ¡Gracias!